Música Desde la década de los 90, Madre Coraje trabaja al servicio de las poblaciones más empobrecidas del Perú, basando su labor en el voluntariado de más de mil personas y en la filosofía del reciclaje. Las iniciativas puestas en marcha contribuyen a hacer posibles cambios que están mejorando la vida de familias y comunidades y apoyando a instituciones del país andino. Música Y ellos trabajan con una red de voluntarios, gente asalariada, tiene que haber unos cuantos que dan esta sostenibilidad para que avance el tema, pero todos trabajan con voluntarios en varias ciudades de España. Y recolectan, fíjate, máquinas de coser, muletas, computadores, placas de radiografía que no los usan y los van vendiendo por kilos. Todos los aceites que sobran de las cocinas, de las fábricas, lo que sea, los juntan y con eso fabrican jabones. Y nos lo envían a nosotros. Entonces recolecta ropa, recicla un montón de cosas, juguetes, sillas de ruedas y nos lo envían. Y eso es precioso, ¿no? Porque él, no hace mucho, se cejaba, me parece, el container número 100, algo así. No me acuerdo ya mucho, pero hace pocos meses. Y ellos, o sea, hacen una labor social impresionante. Aparte de que purifica la naturaleza porque eso, ¿no? Los, ya qué sé, los plásticos, ojalos, ¿no? Los aceites y todo eso, cuanta vida, ellos hacen una labor ecológica también. Es más de coraje, ¿no? A través de los envíos de ayuda humanitaria, personas sin recursos pueden acceder a medicamentos básicos y tratamientos médicos de calidad. La Clínica Santa Teresa y el Centro Ophthalmológico Enrique Pelachos en Abancay son buenos ejemplos. En cuanto a infraestructura, también ha mejorado mucho antes. Esta clínica era solo de primera planta. Ahora ya tiene una infraestructura de cuatro niveles, ofrece varios servicios ya que antes no prestaba. Y además brinda algunas campañas que hacen mucho bien a la población, ¿no? Sobre todo a la gente al campo, como son oncología, campañas oftalmológicas, de operación de la labio y de pollino. Gracias. 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 Madre Coraje apoya instituciones educativas que trabajan con la infancia más vulnerable. Y con el objeto de proporcionarles sostenibilidad, apuesta por proyectos de emprendimiento económico. En uno de los suburbios de Lima, las niñas y niñas del Colegio Lasalle ya tienen su nueva panadera. Cada 25 minutos para mil panes. Es una máquina que genera mil panes por cada 25 minutos. En plena selva amazónica, los menores de la aldea del Niño, Beato, Unípero, Serra, reciben educación y formación desde el respeto a su cultura. Esto les permitirá labrarse un futuro. Entonces todo esto nuestros pequeños niños desarrollan acá. Lo que es primer año están utilizando todo lo que es puntadas a mano y están identificando lo que es la máquina. En algunos ya han estado utilizando lo que es el remalle. Están entrando a la máquina utilizando el remalle ya de costura, ellos propios. Nosotras estamos lijando los, este, los, este es un pajarito y esta es una botita. Esto es para poner en el perchero para que podamos colgarlo. Esta es la cinta que nosotros hemos lijado y lo vamos a poner aquí para que al momento de pegarlo y ponerlo clavos, este, lo podamos colgar. En la sierra andina las comunidades campesinas son las verdaderas protagonistas de su desarrollo. Bajo esta premisa, Madre Coraje junto a organizaciones locales peruanas promueve proyectos de cooperación basados en la formación y capacitación de mujeres y hombres. Que nosotros estábamos en una comunidad muy subdesarrollada. Aquí había bastante de la desocupación, había fuerte la violencia, había bastante de repente el alcoholismo. A través de la, faltaba la ocupación. Pero en un momento llegó el Madre Coraje por intervención de ese poder. Para nosotros ha sido un gran colazo para nosotros que este pueblo ha tenido suerte de contar con las, con la institución de Madre Coraje. Porque desde ahí, ha habido capacitaciones fuertemente en la sensibilización de toma de conciencia. Cómo nos capacitó en diferentes actividades en la tecnología de la agricultura, en el manejo canadero, el desarrollo social, en donde tocamos, trabajamos ocho meses en nuestro plan de desarrollo terrestre. Y quizás las capacitaciones, talleres, que ayudaron bastante también en las parejas jóvenes, para que no haya eso. Y ya no es como antes también, que están, por ejemplo, vendiendo caña o licor, que siempre estaban tomando y en las calles estaba la gente tirada o sí, y cosas así. Así que ahora ya no se ve eso. Hay un poco más de respeto. Pero yo sé que bastante ayudó los talleres, los capacitaciones que han recibido, como parejas o las personas mayores, o los jóvenes, ¿no? Jóvenes, parejas jóvenes también. Actuaciones vinculadas a la protección y recuperación del medio ambiente derivan en una mejor calidad de vida de la población. Desde lo local a lo global, en la cuenca de Ipata y Pampa, se combate el cambio climático a través de proyectos de reforestación, que han favorecido la cosecha del agua. Ahorita, hace 10 años atrás, ahorita nosotros estamos sufriendo con este cambio climático. La tempestad es fuerte y totalmente intolerante en algunos momentos. Entonces, cosas pasan también, accidentes, porque antes no era así. Antes vivíamos tranquilos, comíamos la mejor forma, tranquilo vivíamos. Pero ahorita, con este cambio climático ya tenemos, ya riesgo tenemos fuertemente, riesgo tenemos en el mundo. No solo aquí en el Perú, también en otros continentes que tenemos mediante televisiones, mediante medios de comunicación, nosotros también nos enteramos. Por eso nosotros planteamos que esto, para contrarrestar esto, habrá que pensar, habrá que ser cubriendo esto, de repente, indexamente, en el tema forestal. Habrá que pensar en que en el Perú, para que se trabajen fuertemente las autoridades regionales, nacionales, que piensen en el tema forestal y siempre en el cosecho de agua. El apoyo a iniciativas económicas ha supuesto un pilar básico para el desarrollo, apostando por los productos locales, como la carne y fibra de alpaca, el cuy, la palta y una mejor comercialización. El peruano, como el boliviano, a veces miramos malo de afuera y no valoramos lo de adentro. Entonces, estamos también trabajando todo un marketing que permita conocer las bondades de la carne de alpaca, ¿no? Y también llegar a un mercado, digamos, de nivel A y B. ¿Para qué? Para que favorezca también el precio al productor. Bueno, esos son los procesos que estamos trabajando, ¿no? Además de mejorar otro tipo de buenas prácticas tecnológicas, como es el manejo alimentario, a través de el adecuado, disculpe la redundancia, el adecuado manejo de la paradera natural. De las vacas que yo ya sacaba poca cantidad de leche, ¿no? Y actualmente ya, con temas de mejoramiento genético y otras actividades complementarias, están obteniendo más cantidad de leche. Madre Coraje ha venido acá apoyando con temas de capacitación. La implementación, en todo lo que es la construcción, todo eso es lo de la planta y equipamiento de la planta. Estamos elaborando queso fresco, prensado, yogur, manjaro blanco y mantequilla. Esos son los cuatro productos que estamos elaborando. Y aparte de eso, también estamos despachando los productos para Huancabelica. El mercado más que llevamos es para Huancabelica, ¿no? Bueno, ya nuestro producto está extendido, ya es conocido, ¿no? Siempre también hemos participado en las filas agropecuarias y ahí también hemos sido, bueno, siempre como ganadores, ¿no? Y acá de la comunidad debe tener. En los proyectos de cooperación, la educación adquiere un valor extraordinario como motor de cambio, especialmente para las mujeres y como vía hacia una ciudadanía exigente en sus derechos. Es por eso que nosotros estamos ahora decididas a través de las escuelas que nos están impartiendo las diversas ONGs, nosotros inculcar y decir que tenemos que prepararnos, que nosotras vamos a ser las que vamos a tomar el liderazgo a través de la gestión pública. Decimos nosotros en última instancia lo más importante que puede definir el futuro de la región no es ni cuánta inversión haya, ni cuántas minas, ni qué tantos pequeños productores han logrado colocar su producto en el mercado, sino qué cosa ve un apurimeño y una apurimeña cuando se levanta y se mira al espejo. Si lo que ve es una cosa que no le gusta y tiene que achatar su pelo trinchudo porque tiene que dejar de ser para parecerse al molde, estamos perdidos. Para nosotros lo decisivo es que un apurimeño y una apurimeña se sientan felices, orgullosos de todo, de su tierra, de su raza, de su forma de vida. Entonces para nosotros el tema cultura es la esencia de cualquier cambio. Educación frente a todo, dentro de educación cultura, idéntica, pasa por ahí la columna vertebral del cambio para nosotros. Los resultados del trabajo de cooperación ya evidencian cambios, pero aún queda mucho por hacer, aún queda camino por recorrer, pero sin perder la ilusión ni las ganas de cantar y bailar. Aquí ya venimos, aquí ya llegamos a dar un mensaje de nuestros derechos, de nuestros derechos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.